La paridad es un compromiso de todos y de todas. Hoy más que nunca, cuando el futuro de nuestro mundo está sobre la mesa, la participación plena e igualitaria de las mujeres es garantía de paz, de una democracia sólida y de un desarrollo sostenible. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a la Junta Central Electoral.